El encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Teniente Coronel de Artillería Diplomado del Estado Mayor Darwin Book Acosta, realizó una visita al Fiscal General del Estado Miguel Ángel Pech para establecer acuerdos de coordinación entre ambas dependencias. Durante este primer acercamiento con el nuevo encargado de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, el fiscal estuvo acompañado por el director estatal de la Policía Ministerial, Jesús Mena Paullada, para estrechar vínculos de comunicación, intercambio de información para la correcta actuación de los trabajos de inteligencia entre ambas corporaciones policíacas enfocadas a dar resultados positivos en beneficios de la comunidad. El titular de la Fiscalía comentó que es importante establecer estos acercamientos para trabajar en un mismo fin, como lo exigen los empresarios y la sociedad, que vayan de la mano todas las dependencias, tanto federales, estatales y municipales para combatir a la delincuencia. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vásquez.